Vladi, cuando quieren cuatro. Pero esta va, para el que no puede. ¿Quién no vendrá a mi fiesta de Navidad? ¿Quién faltará a un momento tan especial? Hoy brindo por los presos, los llevo en mi corazón y en el cielo están. Los que no van a venir porque se fueron, por siempre las estrellas brillan en su recuerdo. No los olvido, los llevo aquí dentro, su recuerdo. No los olvido, los llevo aquí dentro en Navidad. Esta Navidad. No los olvido, los llevo aquí dentro en Navidad. Esta Navidad. No los olvido. En esta Navidad. No los olvido, los llevo aquí dentro en la vida. En esta Navidad. Llega la fecha y trato de hacerme fuerte. Llora mi corazón porque sé que estás ausente. Hay quienes no están aquí porque no quieren. Hoy yo brindo por ti que no puedes. ¿Quién no vendrá a mi fiesta de Navidad? ¿Quién faltará a un momento tan especial? Hoy brindo por los presos, los llevo en mi corazón y en el cielo están. Los que no van a venir porque se fueron, por siempre las estrellas brillan en su recuerdo. No los olvido, no los olvido, los llevo aquí dentro en su recuerdo. No los olvido. Brindo por ella, brindo por él, por lo que es, por lo que fue. Brindo por todos los que no están, los llevo presente en Navidad. Brindo por ella, brindo por él, por lo que es, por lo que fue. Brindo por todos los que no están, los llevo presente en Navidad. En esta Navidad. Los recuerdos nos abrazan. En esta Navidad. Los momentos no regresan. En esta Navidad. Si algún día me equivoqué, perdóname. En esta Navidad. Siempre te llevo conmigo. Siempre te pienso. Te extraño. Te amo.